Pues fíjense que tenemos una buena noticia para la gente que acostumbra a volar frecuentemente por avión y es que desde el 23 de diciembre las líneas mexicanas como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús lanzaron una promoción de hasta 50% de descuento en sus tarifas para hacerse efectivos los vuelos a partir de enero del 2014 con datos en sus páginas de internet Volaris ofrece un descuento de 50% más un 20% adicional si se cuenta con B-Club y si la compra se realiza entre el 24 y 26 de diciembre para viajar el 1 de enero al 30 de septiembre del 2014 no obstante afirma que dicha disminución estará sujeta a disponibilidad además de que no aplica para tarifas promocionales mientras que con una leyenda aprovecha las mejores tarifas Aeroméxico lanza su promoción para comprar boletos a partir del día 25 de diciembre hasta el próximo 31 de diciembre para volar a partir del 20 de enero hasta el 28 de febrero del 2014 precisa que la promoción es solo para rutas nacionales con precios desde los $1,998 pesos hasta los $2,599 pesos en tanto Viva Aerobus ofrece boletos desde los $298 pesos hasta los $928 pesos y serán efectivos del 23 al 29 de diciembre del 2013 para volar del 8 de enero al 28 de febrero del 2014 pero no aplica para viajar el 31 de enero al 4 de febrero esto es lo que tienen las aerolíneas en México para esta temporada de sembrinas fue con el 1 de febrero del 2011 para bajar a partir del 2014 la primera es la primera enero al 29 de diciembre del 2014 y la segunda ambición del 2014